sándwich de manzana primero vamos a necesitar rebanadas de pan jamón queso panela y la manzana asada luego cubrimos con la otra pieza de pan si nos apetece podemos hacer un club sándwich para servir acompañamos el sándwich con ensalada de lechuga morada coco rallado semillas de girasol bañado todo en vinagre balsámico y acompañamos con aderezo de mango eso es todo suscríbete